Yo sé que el tiempo ha pasado, las horas pasan, las horas vienen igual y nunca regresas Yo me imagino que tú has cambiado, me has olvidado y sin embargo yo no puedo ser igual Y tú nunca regresas, yo sin ti no soy igual, sin embargo yo no te puedo olvidar Tengo que cuando yo no me acuerdo, es la mano que tú me dejaste en mi piel, tú grabaste Tanto amor que te di, así como si nada tú no echas al palco Tanto amor que te di, así como si nada tú no echas al palco Y yo aquí, solo yo aquí, pidiéndote que vuelvas, que no puedo sin tu amor Creo que tú me dejaste en mi piel, tú grabaste Tanto amor que te di, así como si nada tú no echas al palco Yo sé que el tiempo ha pasado, las horas pasan, las horas vienen igual y nunca regresas Tanto amor que te di, así como si nada tú no echas al palco Tanto amor que te di, así como si nada tú no echas al palco Sé que el tiempo te ha cambiado, sé que el tiempo te ha cambiado Y todavía sigo aquí, esperando por ti, vuelve a vivir, no puedo olvidarte, no puedo sacarte de mí Vuelve ya Vuelve ya Yo sé que el tiempo ha pasado, las horas pasan, las horas vienen igual y nunca regresas Yo me imagino como si nada tú no echas al palco Yo me imagino que tú has cambiado, me has olvidado Y sin embargo, no puedo seguir Y sin embargo, no sé mejor como si nada tú no echas a ver Oh al abadá, te besamel y el luna, es definitiva Haciendo la combinación Shigubi el Samurai Joining the Chief ¡Gracias!